Vamos, caballeros, ya está aquí, es Rosa Díez, como todos los viernes, y su Twitter, arroba Rosa Díez Glees. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a ver qué esta semana... Esta semana ha estado muy interesante porque hemos tenido mucha materia. Variedad, sí. Una de ellas es el tema, el tema que hemos abordado a lo largo de... Bueno, desde las seis de la mañana. El que dices, propongo que dejemos de especular sobre lo que va a hacer Torra con el plazo que le ha dado la Junta Electoral. Lo que importa es qué va a hacer quien tiene la obligación de garantizar el imperio de la ley. ¿Te refieres a...? Bueno, al gobierno, naturalmente, ¿no? Me refiero al gobierno. Fíjate que este es un tuit relativamente antiguo, es del 19 de marzo, porque ya entonces ya estábamos especulando qué harán, qué no harán, si lo que importa no es lo que hagan ellos, sino lo que hagamos nosotros, quienes tienen, en este caso, la obligación de que la ley se cumpla y de hacerla cumplir. No es que yo tenga mucha esperanza, no hace falta más que escuchar los silencios o las palabras tontas del presidente del gobierno de ayer mismo al respecto. Pero, en fin, a mí me parece que demuestra mucho la indigencia democrática de Sánchez y de su tropa, de este gobierno de desecho de tienta que tenemos en España, el hecho de que haya tenido que ser Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constitución, un grupo de abogados catalanes, quienes vayan ayer a la Fiscalía a denunciar estos hechos ante la indiferencia, insisto, y la indigencia democrática de Sánchez y de su gobierno. Tenemos que acostumbrarnos a que hemos de actuar al margen del gobierno o a pesar del gobierno para defender el Estado de Derecho. Otro es este que dice, cuando un grupo de constitucionalistas se concentraron en Alsasua para reivindicar el derecho a expresarse y a vivir libremente y apoyar a los guardias civiles. Marlaska dijo que era una provocación. Estas son las consecuencias. Viva la Guardia Civil. ¿Te refieres a que al único guardia civil agredido en Alsasua que continúa viviendo ahí, verdad? Sí, es que esta semana hemos sabido que el único guardia civil de los agredidos en Alsasua ha tenido que pedir el traslado, ojo Carlos, por amenazas a su hija de año y medio. O sea, por amenazas a su hija de año y medio se ha visto obligado a pedir el traslado. Hablabais antes del odio, de la educación en el odio, hablabais de Cataluña. Claro, el odio ha hecho muchísimo daño en el País Vasco, desde luego está haciendo muchísimo daño en Cataluña, pero lo que más daño hace es la indiferencia de quienes tienen la obligación de proteger a las personas odiadas que se ponen del lado de los odiadores. Oye, esto de este guardia civil teniendo que marcharse porque siguen increpándole y llegan a amenazar a su hija, también es consecuencia de ese ministro que llega allí ese día cuando la gente se está manifestando, apoyando a los guardias civiles y lo que dice es que son unos provocadores. Es que todo es consecuencia de un gobierno indigente en términos democráticos. Es muy grave lo que está ocurriendo y pasa desapercibido porque, claro, como pasan tantas cosas, bueno, pues las vamos archivando a mucha velocidad, pero esto que ha ocurrido, esto que hemos tenido conocimiento de este guardia civil obligado a marcharse con amenazas a su hija de año y medio, pues demuestra, en fin, una vez más que tenemos un gobierno, en fin, que no está a la altura democrática, no ya ni de progresión ni de nada de eso, democrática de cualquier país. Y luego un asunto que habrás vivido muy de cerca, en Guecho dices el PSOE se opone a que el portaaviones Juan Carlos I atraque en Guecho. Sánchez no mueve un dedo ante la reiterada desobediencia a la autoridad de Torra y no pasa nada. Este gobierno da mucha vergüenza y empieza a dar miedo. ¿Cuándo es la última vez que el ejército se dejó ver en Bilbao? Pues mira, el ejército desfiló por última vez en Bilbao, hizo una parada militar en la Gran Vía de Bilbao en el 24 de junio de 1984. Fíjate lo que son las cosas, junio de 1984, un año, pues en fin, treinta y tantos asesinados por ETA. ¿Por qué hizo esa parada militar? ¿Por qué desfiló por Bilbao el ejército ante miles de personas que le aplaudían? Y según crónicas de los periódicos de aquellos días, 50 antimilitaristas que se presentaron allí. Bueno, pues porque la diputación de Vizcaya, presidida por Macua, diputado del PNV, entregó la bandera al regimiento garellano, la bandera con el escudo constitucional. Era el último regimiento de España que no había recibido la bandera con el escudo constitucional, porque en Euskadi no la quería entregar nadie. Finalmente Macua decidió entregar la bandera. Yo, que era vicepresidenta de las Juntas Generales, entonces fui la madrina de la bandera. Bueno, fui y soy, porque mientras no se cambia esa bandera, sigo siendo la madrina de la bandera del regimiento garellano. Y se entregó la bandera allí, en la calle, en la Gran Vía. Macua dijo unas palabras, hablando de superación de viejos odios y heridas, tras tantos años de mutua incomprensión. Eso ocurrió en Euskadi. Yo estaba entonces en el Partido Socialista. Macua era PNV. ETA mataba, en fin, un día sí y otro no. Y a pesar de eso, o quizá precisamente por eso, el ejército se paseó tranquilamente con Vítores por la Gran Vía de Bilbao. Y eso es nuestra historia reciente. Y esos mismos partidos, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, hoy, en fin, protestan porque viene el portaviones Juan Carlos I a Ghecho. Fíjate si se ha deteriorado en términos de convivencia y de democracia nuestra historia, los partidos políticos que sustentan la democracia. Fíjate a qué situación hemos llegado. Claro, pero a mí me sorprende. Podemos y el PNV, que han ensayado ya este tipo de alianzas en más lugares, pues no me extraña que digan que no quieren barcos de carácter bélico. Fíjate tú, bélico. Pero del PSOE, vosotros, ¿por qué creéis que los dos majaderos del PSOE, estos en el ayuntamiento de Ghecho, que, por cierto, no quieren ni coger el teléfono? Me voy llamando desde primera hora. Pero, Carlos, no son los majaderos de Ghecho. Que no son los majaderos de Ghecho, oye. Si algo funciona en el PSOE, es la jerarquía. En el PSOE de Sánchez, más que nunca. Es decir, estos lo hacen porque Sánchez está de acuerdo. Anda, que no ha echado Sánchez a gente, porque no esté de acuerdo en cosas menores. Pero estamos hablando de una cuestión de Estado en la que no le importa. No es que no le importe, es que le viene bien que aquí los nacionalistas y los socialistas tomen esta posición en Euskadi. A ver, ¿por qué dices tú? A ver, porque es que el PSOE que conocimos no existe. Ese PSOE que era un partido socialista, un partido progresista, un partido que vertebraba a España, en el sentido verdadero del término, pues ese partido ha desaparecido hace muchísimo tiempo. Oye, tenemos un Sánchez porque antes tuvimos un zapatero. Es que todo es consecuencia de lo mismo. Y la degradación, en términos democráticos, insisto, del PSOE, es brutal. Entonces, sus alianzas las busca, en fin, con quien se siente más cómodo, que son con los enemigos de España. Pues cuesta decirlo, pero es que es la pura verdad. Carlos, el Partido Socialista del señor Sánchez depende el 29 de abril de los votos del PNV y de los separatistas catalanes. Entonces, no se hace nada que los pueda encendiar en lo más mínimo. No, pero es que además, Chencho, pero sí es que es peor, fíjate. Es que además es que está a gusto con eso. Es que es su modelo. Es que ni siquiera es puro oportunismo o solo oportunismo. Es que quien hoy pone en riesgo el modelo de la España democrática no son los independentistas, que los ha habido siempre. Es el PSOE de Sánchez, quien alimenta y legitima lo peor de esta sociedad y cuestiona la legitimidad de las instituciones, desde los tribunales de justicia hasta el ejército. Pero el PSOE de Sánchez, no el tuyo. Pero gobiernan juntos. Bueno, pero es que no hay más que ese PSOE, Chencho. No hay más que el PSOE de Chencho. No el tuyo, ni el de Felipe González, ni el de Guerra. No, no, es que en la comunidad autónoma vasca gobiernan juntos, además. Pero yo quería decir, tú hablas todo el rato, Rosa, de indigencia democrática, que es verdad. Pero a mí me parece más grave la indigencia intelectual. Porque probablemente, si el nivel intelectual de los dirigentes que tenemos fuera más alto, conocerían la historia, tratarían de que no se repitiera. Pero no, no tienen ni idea. Bueno, pero uno muy listo. ¿Qué pasó en España en 1918? Y no tienen ni idea de lo que pasó en España. Si supieran, probablemente no estaríamos en la situación que estamos ahora. Pero, mira, uno muy listo intelectualmente, muy formado intelectualmente, si es igual de indigente en términos democráticos, es aún más peligroso. Bueno, no lo sé. Yo soy muy de chipola de aquello de alegro manantropo, ¿no? O sea, que no hay nada más peligroso que un estúpido con poder. Y claro, pues... Pero esta es una historia que a la gente normal, honesta, a la gente que se identifica con ese partido socialista que vertebra España o que vertebró en su día España, y que, bueno, pues hizo cosas muy buenas, que en la etapa de Felipe González debe indignarles. Entonces, yo estoy esperando a que hoy en el Consejo de Ministros a la señora Celaá, que además es socialista, vasca, se le pregunte por este particular a ver qué opina el gobierno de España. Pues hablará de la derecha de los coroneles. Tendrá que pronunciarse. La derecha de los coroneles. Tendrá que pronunciarse. Pero hablará de la derecha de los coroneles, insultará otra vez al exágeno español. Bueno, pues que la gente sepa que el gobierno de España, que en estos momentos, evidentemente, tiene, incluye su gestión el Ministerio de Defensa, está en contra, si es así, de que un buque de la Marina Española, el más importante, pueda atracar en un puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!